En tres, dos, un, 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 un... ¡Ballestero es pa' primero! ¡Y ven a llorar a su cuarto! ¡Ballestero es pa' primero! ¡Ven a llorar a su cuarto! O tú quedaste cuarto, no sé, me desespero. A veces no lo espero y a veces no siento nada porque sin sentir nada yo ya estoy sintiendo algo. ¿Tú quién eres con ese pelo, Escarola? Otro rapero que da bola, una mala moda. Yo tengo las frases y las barras para todas. Otro pollo a la cazuela, están esperando que coma. Sabe que vengo rapeando en este momento, ya la gente puede ver que Ballestero viene para hacerlo mierda. Dice que supuestamente va a hablar de mi pelo, pero igualmente vengo rapeando yo sin pelos en la lengua. La gente sabe que soy real y vengo diciendo todo lo que yo tengo que decir. Yo vengo a decir lo que quiero escuchar, mando lo que quiera escuchar Madrid, bitch. Vengo a decir lo que la gente quiera, yo vengo a rapear a no encontrar un problema. Vengo a sacar fuera todo lo que dentro quema porque estoy en epicentro dando en el centro las rimas. Tú no sabes nada, loco, tú no te asemejas. Tengo todas las gradas y te las dejas perplejas. Yo me he metido campeón entre ceja y ceja, así que cállate, loco, y mejor si lo dejas. Ay, pero no digas nada entre ceja y ceja, que si el ceja te metió una bofetada. Joder, chaval, que no estás en nada. Va, ya te viene con toda la rima actualizada. Sabías que el Ballestero quedó campeón y justamente rompiendo la ley de atracción porque vine y lo hice aquí en tu nación. Que te calles. Eres una puta Ballestero. No me rayes. Acá para repartiendo flyers. No sé dónde va a ser, pero plasmo los detalles. Marco cuatro goles como el Bayern. Sabes la verdad que yo sí que soy freestyle. Y tú en realidad no te llamas Michael, pero espantallando conmigo acabas en la calle. Andas como el Ballest, joder. Hay gente que juega mejor que el Bayern y no tienen pa' comer. A mí no me hables de un equipo de fútbol que yo no necesito un gol pa' poderte vencer. Ser serpiente de escamas negras. Dime de dónde vas, dime pa' dónde llegas. Dices que eres bueno, pero luego me lo niegas porque dices que eres bueno y solo ese ego lo que entregas. ¡Tiempo!